La naturaleza animal del ser humano le hace sumamente voluble y cambiante ante las circunstancias del momento, sobre todo cuando expresa de la incertidumbre y de emociones como son la ira y el miedo. Iboruiboye, Ibocheche, muy buenos días mis muchachos, ya aquí en Ileadeolofi, Ciudad de México, habiendo realizado la ceremonia del despertar de Orula, pidiendo a Chey bendiciones para todos y cada uno de ustedes, en este día martes 7 de abril de 2020. Ya estamos activos aquí en este día para continuar hablando de lo que es Iroso, número 4 en la numerología del Dilogun, que viene de Iroso Meji en IFA. El ser humano, como empezábamos con nuestra reflexión, es sumamente voluble, sobre todo en las circunstancias de estrés, en la incertidumbre, en el miedo. Y el día de hoy vamos a platicar de una historia que lo ejemplifica en el signo de Iroso Meji, en el cual Inaigi, que es la brasa ardiente o el palo quemándose, lo podríamos traducir así, vivía en cierto poblado donde había un personaje que no le gustaba quitarse el sombrero para saludar y siempre andaba con su sombrero. Y él decía que nunca jamás en la vida se iba a quitar el sombrero, cosa que se consideraba una descortesía y una falta de respeto y al personaje se le tildaba, obviamente, de ser el personaje más soberbio dentro del pueblo. Inaigi va a consultar a Orula sobre esta situación porque ya estaba cansado de las faltas de respeto de este personaje para con los demás. Y Orula lo consulta, le sale este signo y lo manda a hacer Evo con varias cosas, entre ellas huesos de ciruela. Y después de hacer el pertinente Evo, le dice que se suba al árbol de ciruela y que era el personaje. ¿Por qué? Porque el personaje siempre iba a buscar ciruelas de este árbol. Y Inaigi sigue las instrucciones de Orula después de hacer el Evo y se sube al árbol. Cuando llega el personaje, le empieza a aventar los huesitos de las ciruelas. Cosa que irrita al personaje e inmediatamente voltea para arriba y empieza a hacer pleito con Inaigi, diciéndole que qué atrevimiento era ese, que por qué le tiraba con los huesitos de la ciruela, etc. Enaigi, siguiendo los consejos de Orula, le dice, tranquilo, tranquilo mi amigo, mira, lo que pasa es que necesitaba llamar tu atención para decirte algo muy importante. Lo que pasa es que por tus faltas de respeto y por todas tus situaciones, pues en el pueblo todo el mundo te está haciendo una confabulación para matarte. Entonces el personaje se asusta y inmediatamente se quita el sombrero, le hace una reverencia y le dice, por favor, ayúdame, hazme Bo, hazme lo que sea, defiéndeme porque yo no quiero que me maten y mira, yo te prometo que yo voy a ser tu mejor amigo y nunca más le voy a faltar al respeto a nadie, etc. Y bueno, tantos fueron los alaridos que salió todo el pueblo a ver que estaba pasando al pie del árbol de ciruelas y se quedan asombrados al ver cómo Inaigi hizo que el personaje se quitara el sombrero delante de él. Perdón, empezábamos nuestra reflexión del día de hoy hablando de la naturaleza humana, iroso, nadie sabe lo que hay en el fondo del mar, hablábamos de la mente humana, lo profunda que es, lo misteriosa. Y este pataquí cuenta con un gran simbolismo al respecto, porque Inaigi es la baraza ardiente, donde hay candela, donde se representa todo, donde hay candela, algo que nos puede quemar. Incluso las mismas circunstancias, este tipo de circunstancias va a ser simbólicamente este Bo con Orula, por estar cansado, o sea, ni las mismas circunstancias doblegaban al personaje hasta que no se hizo un Evo. Y se siguieron las instrucciones de Orula, los consejos. De aquí también podemos ver la importancia de seguir los consejos de Orula. Y entonces, normalmente, bueno, donde tenemos una baraza ardiente, pues por lo general, pues en el piso, en una fogata, en esta ocasión, Orula lo manda a cambiar su, llamémoslo así, su forma de comportamiento para subirse a un árbol y hacer y seguir las instrucciones del consejo de la consulta. Y vemos, precisamente, cómo al sentirse amenazada esa persona soberbia, que se creía muy fuerte, estoica y demás, cambia totalmente ante el miedo y la incertidumbre, su forma de hablar, de comportarse y de proceder. Es entonces que nos lleva a analizar, por un lado, cuán frágil es la naturaleza humana en ese aspecto. ¿Qué somos capaces de hacer cuando tenemos miedo? ¿Cómo podemos cambiar? O cuando tenemos alguna incertidumbre, algún peligro. A veces nos desconocemos. Nuestra fuerza debe radicar en nuestra espiritualidad, en nuestros valores, en nuestros principios. Ahí, en este tipo de circunstancias, es cuando se ponen a prueba. En este caso, bueno, este era un personaje soberbio, pero es buen momento para preguntarnos cómo reaccionamos ante el miedo y la incertidumbre en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en la vida cotidiana. ¿Somos los mismos o nos transformamos? ¿Sale esa parte desconocida de nuestra personalidad? Porque son o pueden ser los momentos donde mayores errores podamos cometer. Por eso dicen que muchas veces hay que actuar cuando la cabeza está fría y no siendo presa de nuestros instintos animales. ¿Para qué? Para, bueno, no echar a perder, como dicen por ahí, con los pies, lo que construimos con las manos. Y bien, hasta aquí el día de hoy, nuestra reflexión de este día martes 7 de abril de 2020 de este Despertar de Orula. Agradeciendo a Orientación Yoruba la oportunidad de poder llegar hasta todos y cada uno de ustedes. Orientación Yoruba y a todos sus colaboradores. En fin, les deseo mucho, Ache, muchas bendiciones, un exitoso día. Recuerden tomar las precauciones pertinentes que nos están pidiendo ante esta situación de esta emergencia sanitaria. No ser presas del miedo, del pánico, sino más bien de la precaución y la conciencia. Un excelente martes y cualquier cosa, aquí estamos. Ache, bendiciones para todos, Iború, Iboya, Ibochiche.